Acuérdate que el cerebro aprende por repetición y dijimos estas tres R son primero, readaptarse, segundo, reaprender y tercero, reprogramar. Vamos a aplicar estas reglas de las tres R's, que es que me encanta la regla de las tres R's, para reprogramar nuestra información. ¿Basadas en qué? Basadas en este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y yo te voy a contar, obviamente, cómo yo he reprogramado toda mi información y cómo yo me repito y me repito y me repito hasta el cansancio esta nueva información y cómo yo he podido, entonces, digamos, salir adelante y haber escrito todos los libros que he escrito y hacer, pues, todo el trabajo que hago. Bueno, entonces, primero, vamos a, como te dije ahorita, vamos a leer una parte que dice, la primera parte que dice, Marimelda, ¿por qué todo es posible? ¿Por qué todo es posible? Si yo pienso que no puedo, si yo pienso que eso es muy difícil, si yo pienso que eso es solamente para la gente que tiene dinero, si yo pienso que eso es solamente para la gente que trae y que son hijos de los ricos, y yo solamente pienso que esto es posible para, o sea, tú piensas que tú no puedes hacer las cosas y que todo para ti es muy difícil, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer, Marimelda? ¿Cómo lo hago? Entonces, primero, la respuesta es, mujeres, si todo es posible, tú puedes inventar tu futuro, tú lo puedes hacer. Por mucho tiempo me he hecho esa pregunta, ¿será posible que yo pueda inventar mi futuro? Si el futuro me da miedo, yo no sé hacerlo, pero yo te voy a decir que sí. O sea, créame que de verdad es sí, es posible. Eso es lo primero, créame, créame pues. Entonces, usted me va a decir, si me cree, y si sí me cree, trabajamos, y si no me cree, ahí sí, ahí sí me queda como complicado no poderte ayudar. Pero lo primero que me tienes que decir es, Marimelda, sí, yo le voy a creer, voy a creerle lo que dice y voy a saber y voy a hacerlo y lo voy a hacer. ¿Listo? Bueno, hágale pues. Video llamada perdida. Ok, listo. Entonces, vamos a leer esta parte y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ¿por qué todo es posible? Inventa tu futuro. Por mucho tiempo me he preguntado, ¿será posible que pueda inventar mi futuro? La respuesta es sí. Sí lo puedes hacer. Mujer, todo es posible y de manera fácil y simple te puedo responder a esta pregunta. Tú puedes reprogramar todo eso que viene en la decodificación mental. Mujer, entiende que tú eres una computadora, que tu cerebro es una computadora y que tu cerebro se programó cuando eras niña de acuerdo a lo que te dijeron tus padres, a lo que te dijeron en la escuela, a lo que te dijeron en la religión, a lo que te dijeron en la sociedad, en la cultura, y tú te programaste. Y el trabajo de la mente es materializar la creencia. Mujeres, ustedes, yo quisiera que estuvieran aquí hablándome para yo poder saber si me están escuchando bien y si están entendiendo esta parte. Mira, cuando hablamos de la palabra decodificación mental, la decodificación mental, ¿qué es la decodificación mental? Son códigos que te entraron en tu cabecita cuando eras una niña menor de 7 años porque los circuitos neuronales, las neuronas, todas esas ideas se formaron en tu cerebrito cuando eras menor de 7 años. Ok, entonces, esa decodificación mental, ¿qué es decodificación mental? Escríbanme ahí, por favor, sí, ayúdenme, escríbanme ahí, decodificación mental y pongan dos puntos. ¿Qué es decodificación mental? Son ideas, escriba ideas, sueños, misión, visión, secretos, esos secretos que nadie te dijo pero que tú lo sabes que existen porque hay unos secretos que yo creo que nosotras mismas hasta borramos de la memoria esos secretos. Hay secretos, hay cosas que nunca, nunca las hemos dicho y las dejamos ahí guardaditas y las dejamos ahí calladitas. ¿Cuántos secretos hay en tu árbol transgeneracional que tú no has dicho pero que sabes que, pero que sabes que existen? ¿Cuántos secretos? Aló. Hola. ¿Por manos de obra e instalación todo? ¿Por manos de obra e instalación todo? Ya. Ok. Mira, es que yo estoy en un programa de radio y me estoy en vivo. Yo no puedo llamar en media hora que termine para poder hablar mejor. Listo, si es que se está escuchando todo, disculpa. Ok. Bueno, que estés muy bien. Vaya, ahorita lo llamo. Bueno, entonces, y vamos en la decodificación mental. La decodificación mental, ¿qué es la decodificación? Es todas esas ideas, todos esos sueños, tú traes una misión. Antes de nacer, tú ya habías hecho un plan y habías dicho, yo voy a hacer esto, 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 esto. Pero se te olvidó, y se te olvidó porque cuando entraste a la tierra por medio del vientre de tu madre y naciste aquí en la tierra, esos recuerdos o esa planeación que traías, como cuando uno dice, se borró la memoria y tienes que ir construyendo el rompecabezas, que a veces decimos, ¿y cómo hago para construir ese rompecabezas? Pero esa es la misión, ¿ok? Tú tienes una visión, la visión es la que está en el futuro. Esa mujer del futuro, esa que tú sueñas, esa que tú dices, ay, yo desde chiquita yo he soñado con ser bailarina, yo he soñado con tener un restaurante, yo he soñado con ser una gran empresaria, pero te miras hoy y dices, no, es que doy pesar. No, 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 no he logrado lo que yo he querido por las circunstancias que he vivido, no porque tú no quieras, sino porque hay circunstancias que nos han obligado a vivir de determinada manera y no es tu culpa. Entonces, cuando yo tengo que empezar a entender y voy a aplicar las tres R's y digo, ah, bueno, listo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que readaptarme, porque nosotros, gracias a Dios, y Dios es hermoso, y somos un modelo perfecto, nuestra biología, las neuronas, tienen algo que la ciencia le ha llamado neuroplasticidad, y de acuerdo a la neuroplasticidad, nosotros podemos readaptarnos. Todos los bebés nacemos bebecitos del vientre de la madre y todos nos readaptarmos, se me escuchaba así todo raro, nos readaptaron, nos readaptamos de acuerdo al clima, de acuerdo a las circunstancias, somos bebés que somos a prueba de calor, a prueba de frío, a prueba de invierno, a prueba de todo, mujeres. Somos readaptables porque somos un sistema biológico, un sistema cuántico, somos el mejor sistema inventado hasta hoy, en este momento de la historia, donde nos readaptamos de acuerdo a las circunstancias. Si es un niño que nació en una tierra muy caliente, ese bebé se readapta en esa tierra caliente. Si es un bebé que nació en una tierra muy fría, ese bebé se readapta a ese clima frío. Si es un bebé que nació en el, en el, estaba, a propósito de eso, estaba viendo una película, mujeres, que se llama Los Cien, y me encantó, me encantó, y habla de un futuro, digamos, de dentro de cien años, o sea, cien años más, hubo algo aquí en la tierra donde hubo una explosión radioactiva y no sé qué, y se tuvieron que ir para otro planeta, y bueno, y los que quedaron aquí, la sangre, no se podían salir al sol y tenían que meterse en cuevas, y ellos se readaptaron. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos diseñados para sobrevivir. Entonces, primera R, readaptarse. Y estamos diseñados, porque Dios es perfecto y nos hizo de tal manera que fuéramos readaptables a las circunstancias. ¿Cómo sobrevivimos? Esa es la función del cerebro, sobrevivir. ¿Qué es lo más importante? Sobrevivir. Y el cerebro hace lo que sea lo necesario para readaptarse a las nuevas circunstancias. ¿Ok? Me gustaría que me dijeras, esa parte te quedó clara, que tenemos que readaptar, tenemos que readaptarnos a las nuevas circunstancias, a la nueva economía, al nuevo sistema de que tengamos. Entonces, como hay una frase que decía, al país que fueres, haz lo que vieres. Donde estés, que te toque hacer lo que sea, porque usted tiene que sobrevivir. Entonces, la primera regla es que tenemos que readaptarnos y tenemos científicamente comprobado por la neurociencia que nosotros somos, vamos a poner aquí. Neurociencia comprobado científicamente que nuestro cerebro tiene neuroplasticidad y somos readaptables. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Ok? Entonces, somos readaptables. ¿Qué vamos a readaptar? Vamos a readaptar nuestras ideas. Cualquier idea que tú digas es que yo no puedo, yo no puedo, porque cuando mi abuelita, cuando yo estaba chiquita, mi mamá me decía que yo era bruta, que yo era lenta, que yo no servía para nada, que yo, eso es una mentira. Y tú puedes reprogramar todas esas creencias que te limitan. Tú puedes, vamos a poner aquí, tú puedes, tú puedes reprogramar, tú puedes reprogramar todas esas creencias que te limitan. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál es la primera R? La primera R es readaptarse. Esa es la primera R. Sí, exactamente, son tres. ¿Cuáles son las tres? Me están preguntando por aquí. Bueno, la segunda R es reaprender. Yo te la escribo acá. Reaprender. Y la tercera R, María Inelda, ¿cuál es? La tercera R es, la tercera R es, reprogramar. ¿Listo? Voy. Ok, con gusto. Ay, gracias, porque así, así me gusta más cuando me, cuando me hablan, porque me siento acompañada, porque ustedes saben que la radio es muy impersonal, y a veces, como no vemos la cara de ustedes, como no sabemos si están escribiendo, no sabemos, no hay cámara, entonces a veces uno dice, ¿será que me están escuchando? ¿Será que sí, que sí me están prestando atención? Pero como aquí tengo a Juanita que me está escribiendo y me está diciendo que lo entiende, que le queda claro, y gracias por ayudarme a escribir, de verdad, te amo. I love you, muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces, la aplicación de las tres R nos sirve para poder readaptarnos, para poder reaprender y para poder reprogramar. Readaptarse a las circunstancias tal cual. Por ejemplo, cuatro, cuatro, vamos a mirar, readaptarse al clima. En el caso de nosotros los que vivimos en Estados Unidos, está el invierno, está el otoño, está el otoño, está la primavera, y está el verano. Nos tenemos que readaptar a la situación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que en invierno viene el frío, que la ropa cambia, que las costumbres cambian, y buscamos situaciones que nos ayuden a readaptarnos a esas circunstancias. Readaptarnos a que la economía cambia. Miren, la readaptación que hemos tenido nosotros en este, digamos, en este, con este problema de las escuelas, del internet, mucha gente, y muchas mujeres de la edad mía, yo las escucho decir, ay, es que yo no sé manejar eso, ay, esa computadora a mí me, ay, no, no, yo no quiero saber nada de las aplicaciones, ay, no, yo no tengo Uber, a mí no me gusta pedir Uber, no, yo no sé manejar esas aplicaciones, entonces no sale de la casa porque no pasa un taxi por su casa, y como usted no sabe manejar la aplicación, usted no se readaptó a la nueva economía. Ahí ya queda una, listo, vamos a tener que reaprender, por eso mujeres, la educación es el único medio donde que nosotros podemos utilizar para nosotras poder reaprender, mediante qué, mediante la educación. Mira, la educación es el mejor medio, la gente sufre por ignorancia, el sufrimiento más grande, el sufrimiento más grande es la ignorancia, ignorancia. Mira, tú sufres por ignorancia, por eso sufres, tú sufres, mira, tú sufres por ignorancia. Cuando te educas, reaprendes. Entonces, resulta que yo tengo que readaptarme a las circunstancias de acuerdo a si es al clima, si es un cambio económico, si es un cambio de ciclo, si es yo, en el caso cíclico de tiempo, en cambios cíclicos, por ejemplo, ciclos. La mujer a los 40, a los 20 tiene un ciclo, a los 30 tiene otro ciclo, a los 40 tiene otro ciclo, a los 50 tiene otro ciclo, a los 60 otro, a los 70 otro, a los 80 otro, a los 90 otro. Yo no puedo, yo tengo que readaptarme al ciclo de los 50 con la respectiva menopausia. Tú tienes que readaptarte a los 30 porque ya tú eres una mujer de 30 años que ya quemó su juventud, ya vivió la vida loca, ya bailó rock and roll, ya hizo lo que quería hacer, pero ya te miras y te dices, bueno, yo ya tengo 30 años, quiero organizarme, quiero comprarme una casa, quiero tener algo que sea propio, tienes que readaptarte a tu nueva escala o a tu nuevo ciclo. Entonces, en el caso mío, yo tengo que readaptarme a los ciclos de los 50 con su respectiva menopausia. La de los 40 tiene que readaptarse porque ya no tiene 30, ya tiene 40 y cada ciclo biológico trae diferentes circunstancias y nuestro cerebro está diseñado. Entonces, la pregunta del examen de hoy sería, ¿cómo se llama el mecanismo por medio del cual el cerebro puede moldearse? Se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es una herramienta que tiene el cerebro que puede moldearse, puede readaptarse. Neuroplasticidad quiere decir que se amolda. ¿Sí? Listo. Esa parte te queda clara. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Educarme qué pasa cuando usted está en etapa de menopausia. Le dan unos calores. ¿Y yo cómo puedo hacer para que estos calores no sean tan horribles? Pues mantengo un ventilador al lado, utilice ropa fresca, ropa que se anchita. Tómese ciertas, ciertas, digamos, ciertas vitaminas. Entonces, usted empieza a educarse sobre el tema o sobre el problema o sobre esa circunstancia que a usted la está afectando. Por ejemplo, no, Marimeida, mira, es que ahorita yo no he podido salir de la casa porque no tengo transporte, porque por aquí no pasan taxis. Estoy hablando de Estados Unidos. De pronto en Medellín es más fácil. Pero aquí en Estados Unidos, si yo voy a salir y no tengo carro, yo no puedo transportarme. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que reaprender y digo, ok, ya no he llamando por teléfono porque Uber no funciona por teléfono. ¿Qué tengo que hacer? Reaprender cómo utilizar las herramientas que tenemos como el smartphone, como este programa de radio que usted lo descarga. Va Google Play, dice Latino Radio TV, aquí es descargable, se va, lo ponen descargable y desde el celular usted se pone los audífonos y escucha la radio desde un programa, desde una aplicación. Ya no es en la radio porque la radio como tal ni siquiera existe. Yo no tengo aquí en mi casa una radio. Entonces, yo tengo que reaprender, quiere decir que tengo que aprender a utilizar las nuevas herramientas como, por ejemplo, los smartphone, los teléfonos Android, los diferentes teléfonos y es aprender cómo puedo subir las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si es para la radio, entonces yo digo Google Play porque es en Android y en Android busco Google Play, coloco Latino Radio TV aplicación y inmediatamente sale, le coloco download y le coloco subir y la pongo en mi escritorio. Entonces, mira que me estoy educando. Entonces, nosotras siempre, 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 siempre. La educación es el mejor medio para cuando te educas reaprendes exactamente. Así es. La educación es el mejor, la educación es el mejor medio para salir adelante. Porque, porque tenemos que estar reaprendiendo lo que tú sabías, lo que yo sabía hace 10 años, inclusive del internet, ya no me sirve. Yo soy una mujer estudiante de la vida. Marimelde es que yo ya tengo 60 años, no importa. Marimelde es que yo ya tengo 80 años, no importa, con mayor razón, porque si no te vas a, vas a quedar por fuera de todo un sistema. Mira, somos un sistema biológico, somos un sistema educativo, somos un sistema tecnológico, somos un sistema social. Y si tú no te reaprendes a los diferentes sistemas, te vas a morir en vida, eso es lo que va a pasar, te vas a sentir abrumado. Entonces, todos los días yo le digo a mi cerebro, a ver, a ver, Marimelda, porque el cerebro, mira, al cerebro se opone al cambio. Usted le dice que va a haber un cambio, y él ahí mismo dice, no, no estoy de acuerdo. Pero usted tiene que aprender a hablarle a su cerebro. Mira, tu cerebro, ay, que tu cerebro es un, es, tu cerebro, ese cerebro, mujeres, tu cerebro se opone al cambio. Así de simple, de, de entrada, usted le va a decir, le voy a cambiar, y él ahí mismo mira como, y que me va a cambiar, si yo estoy muy cómodo. ¿Por qué? Porque el cerebro gasta mucha energía cuando está aprendiendo algo nuevo. Él se esfuerza demasiado y aprenda a persuadir a su cerebro. Aprende, mujer, mujer, usted sí me está escuchando, aprende a persuadir a tu cerebro. Aprenda, entienda que su cerebro es como una tercera persona. El día que yo me vi como una tercera persona, y que yo dije, ah, yo tengo un cerebro que le puedo hablar al cerebro. Sí, yo puedo, yo puedo hablarle al cerebro y le puedo decir, mire, yo diariamente voy a aplicar las tres R's. Y esas tres R's el cerebro aprende por repetición. Oiga, ay, es que esto es hermoso, esto es hermoso, por favor, escríbame esto. El cerebro aprende por repetición. Está comprobado científicamente que nosotros cuando repetimos y repetimos, hay una parte del cerebro que se llama cuerpo estriado. Cuerpo estriado. Y se activa cuando repetimos y repetimos y repetimos. Ja, ja, ja. Frases, acciones o eventos. ¿Ok? Entonces, yo le digo a mi cerebro. Primero le digo, esa es otra persona, o sea, mi cerebro, no soy yo, es mi cerebro. Y lo pongo en tercera persona. Entonces, yo tengo que aprender a aplicar las tres R's diariamente en mi rutina diaria. Eso es lo que yo le digo. Bueno, miren, yo voy a aplicar las tres R's en mi rutina diaria. Ok. Rutina en mi rutina diaria. Perfecto. Listo. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que readaptarme. Mi cerebro está diseñado para readaptarse. Yo sé que a él no le gusta el cambio. Ay, no, yo lo sé. Y yo sé que a ti no te gusta el cambio. Yo sé, porque tu cerebro dice, no quiero cambios. A mí déjenme como estoy. Pero no funciona, no es así, cambió ya el ciclo y ya estamos en otoño y vamos para invierno. Y nos tenemos que abrigar y cambió la biología. Viene la noche, viene el día. O sea, todo es un constante cambio. En la luna se quita para que venga el sol, el sol se quita para que venga la luna. Y somos cíclicos. Por lo tanto, tenemos que readaptarnos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reaprender en cada cambio que haya. Y al cerebro no le gusta el cambio. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a aprender a persuadir con las tres R's. Tengo que entender que siempre me voy a readaptar. Por ejemplo, a veces yo digo, ay, esta aplicación, ¿cómo se maneja? Ay, y mi cabeza hace como así. Muchachas, si ustedes supieran lo que yo siento. Ay, me dan ganas como de... Hago unos gestos todos raros. Porque me desespera tener que readaptarme y saber que yo necesito esa aplicación. Yo necesito aprender a manejar el celular. Yo necesito aprender a manejar esta tecnología cuántica, este computador, este nuevo celular, esta nueva aplicación, estos nuevos cambios, porque estos cambios son impresionantes. Cada día te cambian todo. Pero todo es todo. Actualizaciones, que cuando tú decías, ay, yo ya aprendí a utilizar esta aplicación. Vuelve y mira, es que necesita, quiere usar la nueva versión y uno dice, oh my God. Yo siempre digo, re-adaptarme, nueva aplicación. Y uso lo nuevo, 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 nuevo. Me pasen en la cabeza. El cerebro aprende por repetición. Activa el área cerebral del cuerpo estriado. Y yo soy muy técnica, utilizando esas palabras. El cerebro aprende por repetición. Activa el área cerebral del cuerpo estriado. ¿Y sabes por qué? Porque como yo soy técnica, me gusta saber por qué, cómo, cuándo y dónde y a qué horas. Porque todo lo quiero saber con detalle. Y yo necesito saber que en mi cerebro hay un área que se llama cuerpo estriado. Y ese se activa por repetición. Y el día que yo entendí eso, y yo, ay, casi no me aprendo la palabrita cuerpo estriado. Casi no me la aprendo. Pero me la aprendí, fue Julia. Y dije, a ver, venga, a ver, por repetición, y por repetición, y por repetición, y por repetición. Y repita, y repita, y repita, y repita, y repita, hasta que lo aprende. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a reprogramarme. Entonces, primero, tengo que dedicar tiempo a educación. Si usted, mujer del futuro, no está dedicando mínimo dos horas en educarse en lo que sea, usted está mal, de verdad. Te lo digo, me da hasta pena decírtelo. Quisiera mandártelo decir con alguien, pero bueno, te lo digo de frente y directo a la yugular. Si usted no está dedicando tiempo a la educación, usted está mal y está grave, y tiende a desaparecerse. ¿Por qué? Porque la educación es el único medio que nos va a salcar de este lodazal, porque tenemos que estar dispuestos a reaprender. Entonces, por ejemplo, yo hoy estoy aprendiendo a hacer unas cosas hermosas, divinas. Por eso paré el reto de los 45 días, que a propósito me están preguntando mucho, Marimelda, ¿qué pasó con el reto? ¿No lo voy a volver a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Estamos como cuando uno está desprogramado, que dicen, ay, Marimelda tenía un programa todos los días a las 11.11, y no volvió a salir, ya lleva ocho días que no sale. ¿Qué pasó, Marimelda? Queremos una explicación. Bueno, te voy a explicar. Lo que pasa es que yo en este momento estoy en una reestructuración, estoy reprogramando lo que es mi escuela, la escuela cuántica mía. Soy escritora, pero tengo que replantear la situación en que estoy en este momento, dado los cambios que han venido a nivel, digamos, de computadoras, de algoritmos, de sistemas. Entonces, necesito reeducarme, necesito reprogramarme, necesito readaptarme, necesito reaprender y necesito reprogramarme y aplicar estas tres R's en mi vida y en mi área particular, personal, como empresa. Entonces, haciendo los talleres todos los días, el tiempo que requiere hacer el taller, prepararlo, hacer los posts, planificar. Muchachas, no les miento, yo me demoro desde las 10 y media, sin exagerarles. Entonces, la preparación diaria de ese taller, todos los días me lleva de 10 y media, 11 y media, 12 y media, hasta la 1 p.m. O sea, que me lleva de 10 y media, a las 12 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 horas, me lleva casi 3 horas. Diario, el trabajo del reto de 45 días, a mí me implican 3 horas de mi vida. Y yo tengo que reevaluar, yo tengo que readaptarme a las nuevas circunstancias, yo tengo que reaprender a las nuevas circunstancias, yo tengo que reprogramar esta nueva circunstancia. Por lo tanto, hice un pare, y en estas 3 horas, que ya no hago el taller, me estoy dedicando a estudiar. Maribel, ¿y para qué? Vuelve y juega. Porque con lo que estoy haciendo ya no funciona. Como ya no funciona, tengo que parar y volver a aprender cómo es que va a funcionar. ¿Sí les queda claro? Bueno, entonces, me están preguntando, Maribel, ¿de cuándo empezamos el nuevo reto? Bueno, yo tengo más o menos estipulado una semana más en arreglar todo este sistema. Entonces, cuando ya les estoy... ¡Ay, qué es esa hermosura! ¡Ah! ¡Ay, divina! Estoy readaptándome y más o menos estaríamos como para... Yo ya les avisaría la cuenta regresiva. Cuando empecemos la cuenta regresiva, entonces yo les avisaría. Porque la verdad es que, muchachas, honestamente, esto tiene demasiado trabajo. Si a ti te están diciendo que por internet te hace plata para mañana y que no es y no va a ser uno, dos, tres, y tírenla, es una mentira. No es verdad. No le haga caso a la gente. Obviamente, quisiéramos que nos dijeran, sí, esto es muy fácil. Esto no es tan fácil. Esto lleva a un proceso y sí te pido que no te angusties y sí te pido que sí se puede readaptarse, reaprender y reprogramar. ¿Cuesta? Sí. ¿Se necesita paciencia? Sí. ¿Se necesita perseverancia? Sí. Pero sí se puede lograr y todo es posible y tú sí puedes inventar tu futuro. Solo es cuestión de aplicar estas tres R's, de aplicar la regla de las tres R's. Y con esto he terminado. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles y, obviamente, para las que están esperando el reto, estoy haciendo algunos cambios sustanciales y, entonces, quiero darme también el permiso y el tiempo de aplicar estas tres R's. Entonces, readaptarme, reaprender y reprogramar porque el sistema, algoritmos de todas estas redes sociales ha cambiado muchísimo y yo necesito hacer cambios muy, muy importantes y sustanciales. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao. Que estén muy bien. Me cuentan que aprendieron. Yo sé que muchas de ustedes ven la grabación, entonces, por favor, chao. Nos vemos el próximo miércoles por aquí, por Latino Radio TV, en Te Reto a Crear a la Mujer del Futuro, en Retos con María Inmélida. Bueno, chao. Latino Radio TV, no te vayas. Ahora puedes descargar nuestra aplicación desde App Store y Google Play. Latino Radio TV te acompañará hasta aquel lugar donde jamás se había soñado. Hola, ¿qué tal? Somos Latino Radio TV, una emisora que proyecta caídas digital. Estamos ubicados en Florida, Estados Unidos. Tenemos presencia en más de 75 países. Ingresa a Latino Radio TV punto com y conoce a nuestros locutores. Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Cuba, España, Estados Unidos y más países detrás del público. Claro está, Latino Radio TV. Síguenos en las redes sociales y a los me gusta. Así que nosotros seguiremos creciendo juntos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros somos Latino Radio TV. ¿Eres locutor? ¿Quieres ser locutor? No, nosotros somos la única estación de radio por internet, la cual tiene humanos retrocedidos y atentos. Además, somos un espacio donde hay diversas oportunidades de crecimiento y marketing, porque ser locutor le da un plus a tus actividades y estar dentro de Latino Radio TV te dará la oportunidad de participar en otros de nuestros medios de comunicación digitales, como son un serenero solar, magazine, maratones, radiofónicos y mucho más. Además, contamos con un área de formación, capacitación y locución, coaching, conferencias y demás. Como dijeron con nosotros al WhatsApp más 1-954-536-9921. Y aunque sí, lo repito, más 1-954-536-9921. ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace vibrar? ¿Llorar, cantar, reír? Mucho que pensar, reflexionar y decir. Mi nombre es Tino Duque y te invito a nuestro programa Pensamiento y Reflexión, punto de encuentro, El Corazón. Todos los domingos a las 10 a.m. hora Miami por www.latinoradiotv.com. ¡Nos esperamos! Te rito a crear la mujer del futuro. Estás escuchando Vectos con Marilita Cardona. Pues si cambias el lugar desde donde miras, las cosas que...